Se da la partida de la sexta del programa. Busca la punta Racing Moon, también Chinchana con Rayuela en el grupo Mon Pocina, luego Palomilla. Cerca al grupo se aprecia a Star Angel, más atrás se ubica Medalla de Hierro. Recorrido los primeros 300 metros, hay pelea en la delantera Racing Moon por el medio. Por dentro lo hace Chinchana. Tercera Mon Pocina, cuarta Rayuela, en el quinto lugar Star Angel, más atrás viene ubicándose Medalla de Hierro. A continuación Don Axe, a su costado Palomilla, más atrás marcha Dama de Noche. Van ingresando de esta manera a los últimos mil, en la punta ha quedado Racing Moon. Racing Moon en la punta, mejora Mon Pocina y pasa al segundo lugar. En el tercer puesto quedó Chinchana, cuarta marcha Rayuela. En el quinto lugar, Star Angel, luego lo hace Medalla de Hierro. Van ingresando a la última curva, Racing Moon marcha en la punta. Racing Moon adelante, segunda Mon Pocina. De esta forma van ingresando a la recta final. Apareció Racing Moon en la punta. Segunda Mon Pocina, tercera Rayuela, cuarta Chinchana. En el quinto lugar, Medalla de Hierro. Faltando 250, Racing Moon marcha en la punta. Segunda Mon Pocina por fuera. Último 120, Racing Moon un pescuezo, medio cuerpo de ventaja. Faltan 80, Racing Moon adelante. Racing Moon con ligera ventaja, llega a la meta. Segunda Medalla de Hierro en línea con Mon Pocina. Luego remata Don Axe. A continuación Rayuela. Luego cae la Palomilla Chinchana. Gracias. Gracias.